Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Vamos a hacer tu lectura de Exparejas Capricornio. Es la lectura correspondiente a los últimos días de marzo y a los primeros días de abril. Entonces, bueno, pues te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas. En esta ocasión vamos a retomar la lectura original, el formato original del Tarot del Girasol. Y vamos a ver cómo está tu energía. ¿Cómo está la energía de esa personita? Y vamos a responder a ocho preguntas que son las más comúnmente realizadas en una lectura personalizada. Vamos a comenzar, Capricornio. Piensa en esa personita especial. Mírale a los ojos. Mírala a los ojos al centro de su frente. Y bueno, pues vamos a preguntar. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? ¿Tu energía, Capricornio? ¿Apego al pasado? ¿La energía de esa persona? Lo simple y lo ordinario. Voz interior. Y política. Vamos a ver eso. Vamos a sacar ahora tus cartas de The Lightfield. Tú sabes que yo leo las cartas en una posición correcta, pero si alguna se invierte, la dejo. Porque respeto la posición en la que salen las cartas, respeto el mensaje. Eso sí, lo que nunca forzo es a que salgan cartas invertidas. Vamos a ver, ¿qué siente por ti esa personita especial, Capricornio? Tenemos la carta del Siete de Espadas. Se está repitiendo. Tenemos la política y el Siete de Espadas. Es la misma carta. ¿Qué piensa? Mejor dicho es, ¿qué piensa? ¿Qué piensa con respecto a ti? ¿Qué siente por ti? Tenemos el Nueve de Oros. ¿Qué está haciendo con respecto a ti? Tenemos la carta del Sumo Sacerdote. ¿Qué va a ser en un futuro con respecto a ti? Tenemos la carta de la Templanza. ¿Cuál sería el motivo que haría que esa persona retornara a tu vida? El Nueve de Bastos. ¿Por qué no está contigo esa persona? Tenemos el Paje de Oros. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos el Emperador. Y existen posibilidades de una reconciliación o un acercamiento. Tenemos el As de Espadas. En el fondo de la lectura me está quedando un Nueve de Espadas. Vamos a sacar una carta del oráculo del Arcángel Gabriel. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en relación con esta personita especial. Algo que complemente tu lectura. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura, Capricornio. Y voy a tratar de no levantar las cartas. Yo creo que las cartas están en una posición tan cerca de la cámara que yo te las puedo ir mostrando. Y puedes ir viendo los detalles que yo te vaya describiendo en cada una de ellas. Vamos a comenzar por ver tu energía. Y tú tienes una energía de apego al pasado. ¿Hay algo o alguien de tu pasado a quien no quieres soltar? Y muy probablemente, si alguien de tu pasado sea la persona por la que tú estás preguntando en este momento, yo te diría que trates de soltar ese apego. Trata de soltar ese apego porque cuando nosotros estamos apegados al pasado no logramos avanzar. No solamente no avanzamos, sino que bloqueamos la energía positiva que la otra persona podría tener con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos una especie de energía espejo con esa persona. Entonces, de alguna manera el que tú estés tan apegado hace que la otra persona se desapegue por completo de ti. Ahora, ¿esa persona cómo está en este momento? Yo te diría que con respecto a ti, pues sí, sí te piensa. Yo te diría que es una persona que de hecho está muy, pero muy al pendiente de ti. Que tal vez no está siendo del todo sincero o sincera, porque creo que tiene muchos más sentimientos de los que realmente te están mostrando. Pero aquí yo te voy a pedir un favor, Capricornio. Yo te voy a pedir que seas muy honesto porque tenemos la carta de la política. Veo que tu personita especial está muy enfocada a su vida cotidiana. Tiene una vida tranquila. Está enfocada a su trabajo. O probablemente ahorita por esto de la cuarentena esté en su casa, pero desde su casa te está observando, te está vigilando. Puede ser que lo haga a través de redes sociales. Puede ser que tengan amigos en común y que esté preguntando por ti. Esta persona está muy, pero muy al pendiente de ti. Te repito, tiene situaciones sentimentales, tiene emociones, mejor dicho, con relación a ti que no te está mostrando. Porque la carta de la sacerdotisa nos habla de emociones que se ocultan y de una persona que no es tan clara. Una persona que es un poco ambigua al momento de tener un contacto con nosotros. Pero luego tenemos la carta de la política. Y la carta de la política la tengo en dos ocasiones en esta lectura. No es propiamente la política, pero es un siete de espadas. Y aquí sí, en Osho Sem recibe el nombre de la política. Entonces, ¿por qué te decía que tú tienes que ser honesto? Porque esta máscara que está apareciendo y esta carta que nos habla de una intencionalidad que no termina de revelarse, sino que se está ocultando, tiene que ver mucho con la manera en la que esa persona esté actuando contigo. Si estamos ante una persona que está siendo sumamente amable, yo te diría que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque tiene intenciones ocultas. Y las intenciones ocultas que tiene no son tan buenas. Son intenciones que tienen que ver con el engaño, que tienen que ver con la manipulación, y que tienen que ver con que muy probablemente dentro de la vida cotidiana de esta persona haya otra relación y otra relación en la que haya cierta estabilidad basada en el ámbito económico. Porque esta carta de lo simple y lo ordinario es un equivalente al ocho de oros. Entonces, estamos hablando de que esa relación oculta que podría estar teniendo con alguien más, bueno, pues está basada en la economía. Puede ser la economía, no necesariamente estamos hablando de un gigolo al que esté manteniendo la otra persona, pero sí podríamos estar hablando de una relación en la que hay un patrimonio, porque son familia, porque son pareja y porque juntos han construido un patrimonio. Entonces, esta persona puede estar ahí, pero no es por amor, es porque simple y sencillamente le da temor repartir ese patrimonio. Ahora, si esta persona se está comportando descortés contigo, si te muestra desinterés, si es grosero, si es grosera, si es cortante contigo, yo te diría que aquí sí cambia, cambia el significado de esta carta. Porque como estamos hablando de una persona que está ocultando sus emociones, lo que está ocultando no tiene que ver propiamente con una relación, sino tiene que ver con sus emociones. Yo te oculto lo que siento porque no quiero, no quiero que tú veas que yo o la estoy pasando mal o no estoy teniendo pareja. Entonces, lo que yo quiero que veas es que estoy bien. Entonces, yo por dentro puedo estar muy triste y te estoy hablando como si fuera esa persona, pero lo cierto es que ante ti me voy a mostrar feliz, me voy a mostrar. Y entonces esta máscara puede ser que estemos viendo una cara de felicidad o de realización cuando es una persona que verdaderamente está triste. ¿Por qué? Porque te está extrañando y porque tiene muchos más sentimientos de los que está reconociendo tener. Tan es así que tenemos un nueve de espadas en el fondo de la lectura. Y el nueve de espadas en el fondo de la lectura yo creo que me aplica para los dos supuestos. Puede ser que tú estés viendo a esta persona muy amable, pero que tú en el fondo de tu corazón presientas, porque además el hecho de que nos salga aquí la carta de la voz interior, aun cuando sea una carta de él o de ella, nos está hablando de tu intuición. Y creo que tu intuición te dice que esta persona está siendo falsa contigo. Entonces creo que esto te está provocando noche sin dormir. Por otro lado, puede ser que si esta persona está siendo grosera y distante contigo o indiferente por lo menos, pues le duele porque sabe que te quiere. Entonces aquí tú te tienes que ubicar muy bien, porque no todas las personas están sufriendo, me refiero a tu expareja, y no todas las personas son falsas y malvadas. Aquí tenemos que ubicar muy bien nuestra historia. ¿Qué es lo que te dice tu intuición? ¿Qué es lo que te dice tu corazón cada vez que esta persona tiene un acercamiento? Bueno, ¿qué piensa esta persona con respecto a ti? Si tú estás en el caso de esa persona que está siendo amable y que no es sincera, yo te diría que tengas cuidado, porque esta persona está planeando una estrategia para obtener cierto beneficio tuyo, y ese beneficio puede ser de cualquier naturaleza. Esta persona es una persona que no está actuando con sinceridad, es una persona que desde la mente planea lo que te dice porque quiere obtener algo, quiere tener un beneficio con esa actuación que tiene contigo. Ahora, si esta persona, al contrario, está siendo grosera contigo, pues lo que está ocultando son sus emociones, y desde la mente lo que está planeando es una manera de acercarse a ti sin perder el poder que le da el ponerse esta máscara. Permíteme un segundo, Capricornio. Ya, disculpa. Entonces, te decía, desde la mente estamos hablando de los dos escenarios de los que ya te hablé hace un momento. En cualquiera de los casos vamos a tener nuestras reservas cuando veamos la máscara que nos está poniendo esta persona. Vamos a interpretar con nuestras reservas lo que esta persona está sintiendo, lo que está pensando o cómo se está dirigiendo a nosotros. Entonces, no creas al 100% en lo que te muestras, sea positivo o sea negativo. ¿Qué siente por ti? Pues fíjate que yo creo que esta persona ante ti se ha puesto una fachada, precisamente. El 9 de oros me habla de una persona que está casi plena, que tiene casi todo lo que necesita para estar bien, pero el 9 de oros tiene mucho que ver con una sensación de soledad. Entonces, yo creo que esta persona lo que está sintiendo por ti es que le está faltando en su vida, que le puede estar yendo bien en muchas situaciones, en muchos aspectos, en su economía, en su trabajo, en los proyectos que tiene, pero creo que le estás faltando tú y esta personita te está percibiendo como ese faltante que le hace, pues que le hace mella en su emocionalidad. Por otro lado, creo que es una persona que está trabajando en su autoestima, que está tratando de trabajar en su autoestima y que está tratando de estar bien consigo misma, pero que sí, tú le estás faltando en su vida. ¿Qué está haciendo actualmente? Pues mira, yo te diría que es una persona que siempre lo que ha buscado con respecto a ti es elevar el nivel de compromiso. Esta persona quiere un nivel de compromiso más alto contigo y puede ser que en este momento ya te lo hubiera planteado, que ya te hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Yo sí quiero retornar, yo sí quiero una reconciliación, pero yo quiero un aumento de compromiso. Yo quiero, si hemos sido amigos con derechos, bueno, pues yo quiero que seamos pareja. Si hemos sido pareja, yo quiero que esta relación sea pública. Si es pública, bueno, pues yo quiero comprometerme, yo quiero que haya un momento para poder vivir juntos o para poder casarnos o para poder tener un hijo. Creo que esta persona está pidiendo ya un aumento de compromiso y creo que si están teniendo comunicación, porque la carta del sumo sacerdote de eso me habla, pues seguramente ya te lo está diciendo esa persona. Yo quiero algo más, yo no quiero una relación puntual, yo quiero que tú te comprometas conmigo. O puede ser que seas tú quien se lo esté pidiendo y que esta persona, contrario a lo que tú estás queriendo, te diga que no está preparado. Es que aquí depende mucho de tu historia y yo te pido que tú la adaptes, porque hay que tomar en consideración que es una lectura general y que puede ser espejo. O sea, puede ser para ti, pero también puede ser para tu personita especial. La carta del sumo sacerdote también habla de abrir la comunicación, de que la comunicación pudo haber estado cerrada en algún momento, pero creo que esta persona está abriendo la comunicación. En un futuro. En un futuro a mí me parece que ustedes tienen grandes posibilidades de llegar a un acuerdo porque tenemos la templanza. Y la templanza me habla de reconciliación, me habla de llegar a acuerdos, me habla de una comunicación asertiva. Creo que van a tener una comunicación adecuada que les va a permitir llegar a un acuerdo e incluso tener una reconciliación, aunque está lejana todavía esa reconciliación. ¿Qué es lo que haría que esta persona se acercara a ti o que retomara la relación contigo? Creo que esta persona está esperando una señal, está esperando que tú le des la señal o la pauta para poder venir a ti. Es una persona que creo que ha estado con una barrera, ha estado muy a la defensiva, pero precisamente porque a ti te ha visto igual. Y creo que en el momento en el que tú bajes, perdón, tú bajes la guardia, en el momento en el que no estés tan a la defensiva y en el que le des una pequeña señal, esta persona podría venir a ti. ¿Por qué no está contigo en este momento? Tenemos un page de oros. Y me habla de una persona que no está teniendo comunicación contigo. Creo que en algunos casos la está viendo y si la está viendo, creo que esta persona quiere un aumento de compromiso, pero en otros casos no la está viendo. Pero si está viendo la comunicación, esta persona está viendo en ti que no tienes la capacidad para construir este futuro estable que él o ella quiere. Esta persona ya no quiere algo puntual, quiere algo estable, quiere algo en lo que haya un compromiso por parte tuya. ¿Qué hay en su subconsciente? Pues en su subconsciente estás tú, Capricornio. Creo que si en alguna ocasión no te está llamando, pues creo que está de alguna manera jugando con los tiempos para propiciar que tú aumentes el nivel de compromiso. ¿Existen posibilidades de que se dé un acercamiento e incluso una reconciliación? Pues yo te diría que por lo menos pronto se va a retomar la comunicación, que por lo menos pronto vamos a tener por ahí una conversación aclaratoria y que de esa conversación aclaratoria va a depender que se dé una reconciliación o no. Lo que te está diciendo el Arcángel Gabriel a través de esta carta es que tenemos que ser agradecidos. Entonces, no sé actualmente cuál es tu postura ante lo que estamos viviendo y ante esta situación en particular, pero yo te quiero recordar el ser agradecido por estar sano en este momento, por tener un trozo de pan que llevarte a la boca, por tener una ilusión en tu corazón, porque puedes sentir que esa ilusión está rota en este momento, pero existe, en tu corazón hay un propósito, hay un montón de gente en el mundo incapaz de sentir amor y que no puede sentir este dolor porque nunca ha sentido amor. Si tú estás sintiendo el dolor y si tú estás sintiendo la pérdida por la ruptura de estas relaciones porque en algún momento sentiste, porque en algún momento esta persona te hizo sentir amor y te hizo sentir amada, entonces hay que ser agradecido por lo que ocurrió. Concéntrate en lo bueno que estás teniendo porque cuando tú eres agradecido y tú pronuncias constantemente la palabra gracias, el universo no sabes cómo te recompensa. La palabra más bendecida, la palabra con un nivel vibratorio más alto, mucho más que el amor, es la palabra gracias. Cada vez que tú dices gracias, estás atrayendo bendiciones a tu vida. Por eso yo te invito a decir esta palabra gracias siempre, 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 siempre di gracias. Y el día de hoy la quiero dar para ti muchísimas gracias Capricornio por acompañarme en esta lectura. Gracias.